Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la manzana mordida y un vídeo en el que vamos a hacer un repaso de las novedades y cambios que hay en la beta 2 respecto a la beta 1. Nosotros en estas últimas horas, desde el vídeo que publicamos ayer, hemos estado testeando y hemos puesto una beta al lado de la otra. Es la ventaja de tener dos dispositivos para poder ir comparando todos esos cambios y la verdad que en este momento, cuando estamos grabando este vídeo, hemos recopilado al menos más de 30 cambios, así que a continuación voy a ir comentándolos. Por cierto, debo indicar que en todo momento en este vídeo el iPhone de la izquierda es el que tiene iOS 15 beta 1 y el iPhone de la derecha es el que tiene iOS 15 beta 2. Se ha activado dentro de la opción de personalización de los Memoji la opción de poder cambiarles la ropa y poder personalizarlos mucho más. En la beta 1 esta opción no estaba operativa y en esta segunda beta ya la han activado, así que ya los puedes personalizar mucho más. Han actualizado el icono de la aplicación de mapas que se ve bastante cambiado respecto a la primera beta también. En los ajustes de iCloud, cuando nos metemos dentro de nuestro Apple ID, veremos que en la beta 2 se han agrupado con el resto de opciones todo lo relativo a los servicios de iCloud Plus, que en la beta 1 estaban digamos de forma independiente, un poco más separados. En los ajustes de notificaciones, cuando activamos por primera vez el correspondiente al resumen de notificaciones, veremos que han traducido la pantalla de bienvenida. En los ajustes del modo concentración, si nos metemos por ejemplo a uno en concreto, veremos que han traducido ciertos textos, los han corregido e incluso digamos ahora describen de una forma mejor todo lo referente a la activación automática del modo. Se ha actualizado también el firmware del modem de iOS 15. En este caso la beta 2 tiene un modem que es el 2.06.00 respecto al 2.03.01 de la beta 1. ¿Qué implica esto? Pues que si tenías algún tipo de problema de conectividad con la beta 1 es posible que con la beta 2 se haya solventado. En los ajustes de almacenamiento, ya sabes que a veces Apple da recomendaciones. Pues bien, en la beta 2 han simplificado el texto de estas recomendaciones y por ejemplo ahora ya no te dice el espacio que liberaría si activas esta casilla. A mí esto me parece un error. Sí que lo han hecho para que se vea más bonito, pero creo que cuanta más información mejor. También han traducido lo que se refiere a los ajustes de VPN dentro de la pestaña general. Como veis antes estaba digamos en inglés, no estaba del todo traducido y en esta segunda beta ya la han actualizado. Una de las novedades de FaceTime era la posibilidad de poder visualizar contenidos de Apple TV+, escuchar música junto con nuestros amigos a través de FaceTime o incluso también compartir pantalla. Pero esta opción no estaba todavía operativa. Pues bien, en los ajustes de FaceTime ya podemos activar la casilla SharePlay para poder empezar a trabajar con esta función. En los ajustes de Safari se ha cambiado el texto y la ubicación de la opción de accesibilidad relativa al color en la barra de pestañas de Safari. En los ajustes de tiempo se ha añadido una nueva opción de privacidad que tiene que ver con el identificador. Ahora podemos desde ahí restablecerlo, algo que no se podía hacer en la beta 1, además de añadir unos pequeños textos descriptivos de las opciones que tenemos. En los ajustes de mapas se ha añadido pues digamos la opción de ruta a pie para así activar o desactivar el ajuste de realidad aumentada. Seguimos en los ajustes de mapas porque ahora se ha cambiado la ubicación del ajuste de compartir llegada que en la beta anterior estaba dentro de navegación e indicaciones y ahora pues digamos lo han puesto en la pestaña general. Y ya que estamos en esta pestaña general en los ajustes de mapas veremos que también se ha eliminado el ajuste de valorar tu ruta. Y nos vamos a los ajustes de atajos porque si erais usuarios avanzados que requeríais pues de tener un control sobre todas las opciones que tiene la aplicación, os daríais cuenta que en la beta 1 las cajas de texto en los ajustes avanzados no estaban bien mostradas y se cortaba el texto. Bueno pues esto ha sido corregido también en la beta 2 que ya ahora permite ver el texto por completo de ese menú del ajuste. En la app buscar en esos avisos que te permiten ahora que te notifiquen cuando te alejas de un dispositivo en concreto, digamos que lo que ha hecho Apple en esta beta 2 ha sido modificar la distribución del texto así como también corregir el tamaño de ese cajón blanco de la ubicación. Nos vamos a la app de fotos y ya sabéis que una de las funciones que tiene es la posibilidad de mostrarnos los datos EXIF de las fotografías. Bueno, desde este apartado veremos como el botón inferior, el que pone mostrar todas las fotos, se ha modificado y ahora se ha convertido más bien en un botón. Nos vamos a la aplicación de mapas y ahora veremos que cuando podemos elegir el tipo de mapa que queremos ver en nuestra aplicación se ha cambiado la imagen descriptiva de cada mapa. Nos vamos a la app de traducir que también tiene un pequeño cambio y es que en el modo conversación ahora la aplicación también traduce la instrucción inicial para la otra persona en este modo. De forma que si estamos hablando con alguien en otro idioma pues que esa otra persona ya también vea la instrucción y lo que queremos desde la pantalla de la aplicación. La app de tiempo ahora también la primera vez que la abramos en esta beta 2 veremos que tiene una nueva pantalla de bienvenida. Y continuamos con la app de tiempo porque también se han simplificado algunas opciones que creo que han sido a peor. Por ejemplo, el apartado de calidad de aire antes nos daba una breve descripción en la beta 1 y en la beta 2 se la han cargado y realmente creo que era peor. Pero luego ha habido más cambios dentro de esta app. Por ejemplo, en la vista del mapa de temperaturas ahora veremos cómo la temperatura o el número de la temperatura ha cambiado su fuente a una un poquito más fina respecto a la beta 1 que era digamos mucho más gruesa. También algunos textos de las demás cajas dentro de la app de tiempo se han modificado. Por ejemplo, el de puesta de sol, el de precipitaciones en los próximos días que digamos los han hecho un poquito más cortos para que quepa todo el texto. Pero también en algunos casos podemos ver que se han bugueado. Y nos vamos a los widgets y es que uno de los cambios que vamos a apreciar es que las descripciones de los widgets ahora tienen una letra con un tono un poquito más suave. Realmente es un detalle menor pero bueno, hay que contarlo también. También se han solucionado algunos fallos que había con ciertos widgets. Por ejemplo, el de Game Center, el botón de añadir widget no se veía en la beta 1 y en esta beta 2 ya lo han solucionado. También se ha cambiado el icono del widget de sugerencias de Siri para mostrarnos ya digamos el nuevo icono que tendrá Siri en iOS 15. Y también hay un nuevo widget. Se ha retocado el último widget, el widget más grande de la app de tiempo y ahora digamos nos muestra la temperatura con otra vista que creo que es mucho más visual desde luego cuando la pongamos en la pantalla de inicio. Y vamos ahora a comparar el rendimiento en Test Geekbench respecto a la beta 1 y la beta 2. ¿Se habrá optimizado? Pues este ha sido el resultado. En la beta 1 el Test Geekbench en single core ha dado 1590 puntos, el multicore 4035, en la beta 2 1593 en single core y 3988 en multicore. Vamos, que realmente el rendimiento es muy similar. Tengo que decir que los dos son el mismo iPhone, son dos iPhone 12 con las mismas aplicaciones y la única diferencia dista simplemente en la versión de la beta. Entonces, bueno, no hemos notado que Apple haya optimizado mucho lo que se refiere al rendimiento en esta beta 2 pero bueno, todavía es pronto y lo que importa es que lo vayan optimizando de cara al lanzamiento final. De momento han solucionado algunos fallos, han metido algunas cositas nuevas y esto es realmente lo que he podido recopilar en estas pocas horas de la beta 2. Así que si os ha gustado, por favor me dejáis vuestro me gusta, suscribiros para más vídeos y nos vemos muy pronto aquí con más porque ya sabéis, esto es la manzana mordida, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!